Imaginaos que alguien os proponiera de tener una segunda vida, en la que podéis hacer lo que más os guste, en la que podéis vivir experiencias únicas, donde uno es pobre solo porque quiere, o es rico porque se lo ha ganado. Este mundo existe, se llama los santos. Yo he sido una de las personas elegidas para vivir en este mundo. Y esta es mi historia. Hola, me llamo Jean-Pierre. Soy de la conocida familia de los Pierre. Para la gente que me conozca por las redes sociales, ya saben quién soy. Gracias a mi celebridad, he llegado a actuar en cines, conocer a famosos y posar para grandes marcas de Francia. Vivo en las casas más caras de los santos. Me invitan a las fiestas más privadas de Berlín. Y por supuesto, llevo los coches más caros de este planeta. Pero, nadie sabe de dónde viene realmente todo esto. Como la mayoría saben, mis padres fueron asesinados por unos policías corruptos, delante de mis ojos, cuando yo solo tenía 5 años. Desde ese día, ya no confío en la justicia. Y por eso, me escondo detrás de esta vida lujosa, cuando realmente no me llamo Jean-Pierre. Después de que mataron a mis padres, decidí conseguir por el bien o por el mal, la mejor vida para los santos robando, traficando con drogas y armas y engañando a mafias poderosas. Solo para conseguir el dinero y dar el 50% de las ganancias a gente que lo ha pasado realmente mal por la justicia. Digamos que soy un Robin Hood moderno. Una de mis especialidades es conducir coches. La razón por la que me veréis la mayoría de las veces con guantes. Porque nunca se sabe cuándo se realizará una acción. Lo mejor de mis planes es que nadie sabe nunca cuándo ni dónde voy a actuar. Solo quiero hacer cumplir los sueños de la gente rota por culpa de la justicia. ¿Mi sueño? Mi sueño es tener el control de toda la ciudad y hacerles participar en mi gran golpe, sin que ellas se den cuenta. Digamos que, de una forma u otra, los santos me ayudará a robar su propio dinero. Pero, ¿queréis ver cómo todo empezó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!